Enrique, se están ingresando en una de las puertas principales del show de Cristi, directamente de Alejandra Mancun, todo el amantú. Fernando Molina, todavía no van a pasar lo ninguno de los jugadores. ¡Colo! A ver, Colo, acá se labura, eh. Un lugar súper inclusivo para los jugadores. Clemente, primero lo vas a aguantar. A ver, ahí, ahí de Coco Ventura, o de Coco, ¿qué tal? 1010, enfrentando a Corea. Atención con Corea. Y fue fuerte, después. Y así se viene el deseleccionado coreano, el rival de Argentina. Esta tarde, señoras y señores, así estamos recibiendo al seleccionado de Diego Armando Maradona. Ya está jugando con la Argentina, ya está jugando el seleccionado nacional frente a Corea. Ya está jugando la Argentina, con esta Copa del Mundo. En su segunda presentación. Acá lo salió. Algo le dijeron a Keise. Atención que está Keise. Vamos, Argentina. Argentina está buscando el primer gol de la tarde. Está venido. Vamos, Argentina. Vamos, seleccionado. A ver si va la pulga o la pira. Atención, Keise. La Argentina está buscando el primer gol. El partido por ahora está cero a cero. Va a venir al centro contra el área de Coriga. Atención con Samuel. Dentro del área. A ver si la Argentina encuentra el primer gol. Atención, busca por arriba el primer gol del partido. Va a venir al centro de la pira. La pira o la pulga. La pira al centro de Mese. ¡Eh, loco, qué pasa ahora! ¡Eh, loco, qué pasa ahora! ¡Eh, loco, Argentina! ¡Eh, loco, Argentina! ¡Eh, loco, Argentina! ¡Eh, ve! ¡Vamos, José! ¡Eh, je, je, je! ¡Oh, nada! 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 Acaba con la pelota de la pulga. ¡Bessi! Sigue Messi, abierta la piedra. ¡Amaro, piedra! a la Pérez se le gusta, va la piedra ¡no! estás filmando miren vamo! vamo! хорош hola! A ver los chicos acá ¡Qué grande! ¡Qué grande! Así nos festeja Maradona, Mancuso, Enrique Vieron el cambio ¡Qué brazo del equipo de Dios! A los 35 minutos No, 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 no. Que allá sube el de Maradona, señores, porque lo pone a abuelo, y abuelo cambia la cara del ataque argentino, se abre con rapidez, llega Higuain, mete el cabezazo abajo, ahora es goleador, solo de la Copa del Mundo, el jugador argentino, la Argentina construye una victoria después de pasar. Comandos del encuentro frente a Nigeria Buscamos para Shakim La busca volante y señores van a terminar este partido Estaremos con Franche México Argentina Y Diego decidió que traerá una afilación la inmueña Bueno, a trabajar, se acabó Cada uno con sus chichitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!